Me di cuenta que el que critica nunca va a sonar Siempre está todo bien, de la nada andamos bien Nunca estuvo tan mal, subo mi capital Como valor por el capital, voy por la capital ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estás escuchando en la intro es siempre Mi próxima canción que sale en una semanita Te la voy a estar dejando en el despegue de acá arriba La tenés en la descripción, la tenés en Vertis para Ciudadaca Anda a escucharla, activate la campanita Dame una oportunidad y nos estamos viendo ahí Ya sabés que sí, más vale que sí Faith acaba de sacar su nuevo álbum Y en una de las colaboraciones tenemos Ni nada más ni nada menos que a Chile en mano de Pailita y Young Sister Recordemos que Faith claramente ya se ha juntado un par de veces con Pailita, con Young Sister De estas idas que venía a Chile De lo que es Ultrasolo también Entonces este tema entiendo que lo de entreno guardado quizás hace un tiempo O bueno, por ahí es nuevo Pero a mí se me hace que es un tema que lo tengo guardado hace un tiempo Tenemos lo que tengo entendido que es More, no le temas a la oscuridad Y este tema, muy a los Fates, se llama el único tema del Ferch Ustedes saben que Fates para los temas y para los títulos Siempre usa mucho lo que es el Fercho y bueno Y esto del último tema, de tal cosa del Fercho Me sirve, vamos a ver una parida a ver qué está pasando por acá Tenemos un visualizer, pero quizás más adelante haya videoclip Vamos a ver qué hay Antes de ir con el video te quiero recomendar a mis amigos de Truth Dice Que son el mejor sitio de juegos para que puedas ganar dinero Y sobre todo no olvidándote de usar mi link que te voy a estar dejando flotando por acá arriba Y en la descripción Recordá como siempre digo, hacerlo de manera segura Ser mayor de 18 años Y no jugar a estos sitios si estás muy contento, muy triste, muy feliz, muy enojado Hacerlo de manera pasiva y con total responsabilidad Gracias a mis amigos de Truth Dice Y acuérdate, te dejo el link en la descripción Mándale nomás A ver qué onda Che, está bueno el visualizer Está raro Oh, Gata Gangster Yo conozco a una tal Karol Schick que sacó un tema que se llama Gatita Gangster en su último álbum Ah, ok Che, bueno ritmo amigo, ¿no? Buen ritmo, o sea es como rápido Pero a la vez el sample siento que podría ser más lento Me sirve, me gusta la idea del visualizer también de la linterna De esto que sean todos los dibujitos siempre que representan mucho lo que es el logo y la estética de Fate Bien, quiero escuchar qué onda Amigos, va a estar bueno esto Dime si aún podemos volver Le pido Diosito te guarde Y no me rompa el corazón Por mí te doy a toda hora Baby, porque tú te demoras Por ti, baby, yo mato y muero Doy mi vida por ese color Maldito Young Sister Cómo la rompe Young Sister Che, la parte de distante Ese flow Yo lo hubiese repetido Me gustó mucho Ese me gustó mucho Personalmente, ese me gustó mucho Quiero ver cómo va a entrar Payita Si va a ser más, su estilo más palabreo Va a entrar más cantando Pero buen tema, amigo Buen tema Y también me sirve mucho que Fate siempre, siempre está muy atento Colaborando con artistas de todos los países Y nada, me gusta cuando en un álbum El artista, digamos, propio del álbum, de la canción Le da lugar, no a un artista Sino quizás a un país, ¿no? Como Fate Fit Chile Y bueno, en este caso tenemos a Young Sister y a Paylita Pero creo que eso está piola Porque si a vos te gusta Fate Y por ahí sos chileno Te gusta que saques una canción con tus artistas de tu país Literal O sea, yo esperaría lo mismo si lo hace con artistas de Argentina Entonces, está piola eso Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de darme una oportunidad a mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Che, buena vida, amigo Me encanta que hablan tercera persona él Las voces súper estéreos, súper pañadas Buena combi Si te ves no vuelvas Cuidado con el karma Puedes que se te devuelva Tus sentimientos se te fueron como un tel Ahora ten claro que ya no te voy a buscar Tengo varias gatas que ocupan tus lugares Espero que te vaya bien Y no vuelvas a llamar Mucho tanto percho tiene No me voy a curarte Ah, che, si Pailita Si Pailita Me gustó el recurso de guardarse a Pailita Hasta más al final Y que entre como en una parte Donde el beat bajó un poco, ¿no? No entró con el beat súper explotado Entonces cargó bien con su concepto Su voz Y ya rompió con el buscar Che, ¿qué onda con la cámara, amigo? ¿Por qué se desenfoca, boludo? Estoy moviendo un poco el brazo Debe ser eso Vamos, bye Y el frecho 100 ahí Y un par de veces A mí no me gustó, ¿eh? Pero mami es mejor que me faltes Donde estés Ojalá y te den lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata cante Oh, amigo, buen flow, boludo Sí ¿Sabés que no escuché ningún tema del álbum Que no sea este Y pensé en escuchar este Porque tenemos mucho público de Chile En el canal Ustedes saben acá Que hay mucha gente de Chile Le ando vuelta acá Por el canal divertida acá Y también mucha gente de Fate De vez en cuando reacciona Fate Es uno de mis artistas Así como internacionales Que más me gusta también Entonces pensé en reaccionar primero a esta Pero me avisan si quieren que reaccione más Bien, ¿eh? Me gustó mucho, amigo En serio Me gustó, me gustó, me gustó Súper activa El estrio muy pegadizo El único tema del Fercho Bueno, gente Estábamos escuchando el único tema del Fercho Acá de Fate Con Pailita y Young Sister La verdad Zarpado, amigo Zarpado O sea, lo sentí cómodo Tema veloz también Y nada Quiero escuchar más Quiero escuchar más De hecho, creo que Desde que empecé a escuchar Como más Fate Es el segundo álbum Así como de él Que agarro a tiempo Ni bien sale Entonces le quiero prestar atención Esperarlo en la escuchada Y bueno Ver que otras canciones Y bueno Que no me puedo perder Ustedes diganme, gente Ustedes dicen Díganme, díganme Siempre me sentí un loco De los pocos que quedaban Y yo sigo siendo el mismo Igual Almas transparentes Y un joven cristal Y yo sigo siendo el mismo Y yo sigo siendo el mismo